¡Hey! ¿Qué hay? Este video es simplemente para hacer un rápido aviso, ¿de acuerdo? El primer aviso es que voy a ir a la mole Comic Con 2022 como siempre persona individual y aviso de esto porque vi que algunas personas también iban a ir y pensé que sería interesante convivir con mi comunidad teniendo la oportunidad de platicar con ustedes y poder convivir juntos. Hago esto porque pues ya tengo comprado el boleto y demás así que esa es la situación. Así que si por algún motivo llegan a ir a la mole yo estaré por ahí paseando con mi sombrerito y mis lentes. Y el segundo aviso que es la razón por la que quiero principalmente que veas este video es esta. Porque no te voy a hablar como Bilek sino como ¿quién soy? Kyle. Mucho gusto. Verán, hace poco nos dieron el aviso de que se le diagnosticó un tumor canceroso a mi abuela. Esta persona de ya 80 años es una mujer muy importante para mí porque me crió, me educó y me dio un lugar en su mesa cuando ya no tenía ninguna obligación de hacerlo. De tal manera que la noticia ha impactado bastante a toda la familia. Dicho esto, he decidido abrir un PayPal y he decidido colocarlo en todos mis videos a partir de ahora en la descripción para que si tú gustas puedas donar. Ahora, sabes perfectamente que aquí en México naturalmente no te alcanza para pagar un tratamiento o una operación solo con donaciones pero esto lo hago con la intención de aliviar una carga mental y económica a mi familia. Tal vez no puedo pagar lo que sería una cirugía y un tratamiento de quimioterapia pero creo yo que entre todos podremos pagar un día de comida, un día de pasajes y demás. Por lo que si gustas donar te lo agradecería muchísimo y si no, no pasa absolutamente nada porque también soy consciente de que hay personas que la están pasando igual de mal o incluso peor de tal manera que no puedo decirte ¡Ay sí, dame dinero gratis! Ni nada por el estilo. Eso es todo. No tengo mucho más que decir así que sin nada más que regar solo me queda decir mi nombre es Kyle y para aquellos que colaboren en verdad muchísimas gracias.